La verdad que arrancamos con el pie izquierdo, ya del vamos arrancamos con el pie izquierdo. Hicieron unos 4 o 5 partidos que no venía y ahora creo que no voy a faltar más. 30 años vengo a la cancha y hacía rato. Es más, no recuerdo un partido así. Esto es de Madelon, Madelon es lo más para Unión, o sea, no le podemos pedir más nada. Mucha euforia para ver Unión y atentos a Madelon, lo miras, Siacua, un ex color y hace el anfitrión. Siacua, Siacua, corre tu poquitito. Estos muy conocidos de Mario y en el primer tiempo te estaba tapando, ¿no? Porque dijiste, correte un poquito que no me dejaba ver. No, Mario, Siacua, se metía a la cancha. Le digo, Mario, más atrás, te tengo que echarle, decía yo. Vamos a las acciones, centro de Gamba, aparece Zavala por el segundo palo y casi el primero ante la salida de Gavarini. 22 minutos va a llegar el derechazo de Franco Soldano. Y otra vez responde el ex arquero de Independiente. Todo era de conjunto local, otra vez por derecha. De borde de Lucas Gamba y la pelota queda en la parte exterior de la red. Se salvaba Olimpo en el primer tiempo. Y sinceramente nos perdonaron la vida porque creo que el segundo tiempo era para que la ventaja sea aún mayor. Blanco anticipa lo que va a ser el complemento. 30 segundos de juego y una clara infracción de Jaimar Gómez Andrade sobre Jonathan Blanco. Arganearás da ley de ventaja pero roba a Mauro Pitón. Se lo lleva con una ruleta hermosa. Mientras el árbitro debería haber retrotraído la jugada. Pasa de Pitón para Fraga Pane. Acevedo con todo el tiempo del mundo. Lo ve a Soldano que se acomoda y saca un bombazo. Le rompe el arco a Gavarini. Gol de unión. Mientras Blanco aún seguía en el piso. Fue falta, ¿no? Sí, sin duda. Tengo toda la canilla marcada. Después yo no me di cuenta y mis compañeros me dijeron que lo había amonestado. Y no entendía. Le pregunté a Pedro y me decía que había dado la ley de ventaja. No lo tocó. Se quedó 15 minutos ahí tirado y después se levantó y jugó como si nada. El colombiano dice que no lo toca. Aunque la repe demuestra lo contrario. Gran definición de Soldaro que alcanzó los cuatro tantos en el torneo. En el gol. No pensaste mucho, ¿no? Fue cerrar los ojos y darle arriba. Decía un colega tuyo. Ni miré el arquero. Traté de apuntarle a la cabeza y que salga donde salga. Atentos porque hay amarilla para Gómez Andrade por la falta a Blanco. Se acargañarás. Había visto infracción. Dijimos, hay que salir y imponer presencia del minuto cero. ¿Y el señor cumplió? Siempre, siempre. Yo soy defensor. Lo mío es marcar. Para ellos están ellos que hagan los goles. Tiro libre de Bruno Pitón. Linda comba del balón y el palo que salva a los gallenses. Siete minutos. Nereo Fernández corta el centro y sale rápido de contraataque con Soldano. Que lo va a ver muy bien a Gamba. Queda muy mal parado. Limpó en el fondo. Y gran definición del delantero de Unión. Segundo tanto para él en el certamen. Muy flojo el retroceso del equipo de Siacua. Y Gamba que sentenció el partido con todo el tiempo del mundo. Gambita siempre, ¿no? ¿Vos sabés que cuando la tenés y vos estás en tres cuartos de mitad cancha, sabés que Gamba ya picó? Yo sé que estoy en mitad cancha. Bajo la cabeza, tiro un pelotazo a 50 metros y el nena no la va a correr. Tiene una velocidad que es un cuete. Hay veces que se la tiro y quedo 50 metros atrás yo después. No sabe quién dársela. Así estaba la gente, entusiasmadísima. Es que Unión ganaba y jugaba bien. Va a llegar más oportunidades para el equipo local. Centro rasante para Fragapán y Cerquita casi el tercero. Al ratito oportunidad para Zavala que le da de punta. Y bien Gabarini evita la goleada. Observen esta asistencia de primera y de pecho de Soldano para Pitón. Al lírico sin escala será un golazo pero el palo le agoló el grito a los tatengues. Madelon se agarra la cabeza y luego aplausos para sus jugadores. Fue en el pase de pecho y le dije a Bruno, ¿cómo agarré ese gol? Era mi mejor pase en mi carrera y erró el gol. No sirvió nada ahora. 21 minutos seguían las malas noticias para el visitante. Expulsado Nicolás Herranz por doble amarilla. Fuerte entrada sobre Mauro Pitón. Una más para los antafesinos. Urbazo de gamba y bien Gabarini con mano cambiada. Olimpo no llegó al arco. Lleva tres partidos sin marcar. Aún no pudo ganar y sacó un solo punto en cinco encuentros. Todo lo contrario, Unión, que sumó 11 unidades de 15. Y sus hinchas desbordan de ilusión por este presente. Si te crees que sos un poquito más de lo que sos, chau, sos boleta. Viste esos viajes que vos decís, pucha, qué largo que el viaje. Bueno, este viaje vos decís, mejor que sea largo para pensar. Siento que tocamos fondo, pero estoy convencidísimo que vamos a salir adelante. Bueno, el señor te tiene que agradecer igual porque gracias a la patada blanca después vino el gol. Y viste, fue todo estrategia, ¿me entendés? Fue todo estrategia. Estaba todo armado. No sé si fue full, pero la gente escuchó un ruuu. Si vos te preguntan que vas a tener 11 puntos en la quinta fecha, lo firmabas, ¿sabes qué? Escritura, entregabas auto, todo.